¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ani Barajas y bienvenidos un día más a este su canal. Pues como bien dice en el título, vamos a ver cómo edita sus fotos Rod Contreras, porque les hice un vídeo de cómo edita sus fotos Domelipa y también he visto que me preguntan mucho por Ignacio Antonia y por varios de ellos. Entonces, por ahora vamos a sacar cómo edito sus fotos Rod Contreras, que las he editado de una manera muy cool. Entonces, vamos a ver eso y antes que todo, pues suscríbete aquí abajito y regálame tu like al final del vídeo si es que te gustó. Tú te preguntas quién es Rod Contreras, es un tiktoker muy famoso de México. Si tú tienes tiktok, sabrás quién es, si no, pues yo creo que no. Pero sí, es un tiktok muy famoso de México y creo que es el que tiene mayor cantidad de seguidores de hombres en México. O sea, así que pues bueno, empecemos con el vídeo. Nos metemos a la aplicación de Lightroom. Esta es la primera app que vamos a usar. Como saben, es de mis favoritas. Y pues elegimos una foto. Nos vamos a ir aquí a donde dice color. Y ahí después elegimos la parte que dice mezcla, que es donde vamos a mezclar los colores. Y pues bueno, en el rojo yo bajé el tono como a un menos 12 o menos 13. Algo así. No sé si ustedes pueden hacerlo exactamente igual que yo, pero más o menos bajen un poquito saturación y tono. Y saturación la bajé a un menos 14. Luminancia la subí a un más 20 o más 19. Después me pasé el color naranja. Hice lo mismo. Bajé tono a un menos de 20 a 25. Más o menos. Entonces bajé el tono y la saturación también la bajé a un menos 9, menos 10, menos así, más o menos, menos 12. Y luminancia la subí a un más 15, de 10 a 15. Entonces después me pasé al amarillo. Y en el amarillo el tono igual lo bajé mucho porque pues no me gusta cómo se ve el amarillo. Entonces el tono lo bajé a un menos 50, menos 70. O sea, de 50 a 70 puedes bajarlo bien. La saturación del amarillo igual lo bajé a un menos 11, menos 20. Y la luminancia a un más 20. Como pueden ver ahí se ven los números en la pantalla por si quieren hacerlo exactamente igual que yo. El verde, el tono y la saturación lo bajé al máximo. Y la luminancia lo subí a un menos de 20, lo subí a un más 20, a un más 30. Entonces ahí ya es como tú veas más o menos. Yo pues creo que me gustó más arriba que abajo. Y el color azul, agua o verde, agua. Hice lo mismo que en el verde. Bajé el tono al 0 y la saturación al 0, menos 0, menos 0. Y la luminancia igual la subí a un más 30 o un más 40, más o menos. Y el azul lo subí, perdón, el tono lo bajé a un menos 34. Y la saturación la subí como entre más 40 o algo así. Ahí me tocó quitarlos el internet porque me estaban llegando muchos watts. Entonces pues X. La saturación, perdón, como les decía la subí a un más 40 o más 30. Y la luminancia la estaba viendo como me quedaba, si quedaba mejor arriba o abajo. Y la subí a un más 19. Entonces me pasé al morado y lo subí el tono a un más 30. Y la saturación la bajé a un menos 10, menos 20, más o menos. De 10 a 20. Entonces la luminancia viví que tal me gustaba, pero quedó bien en ceros. Y en el rosita casi no me metí porque pues no tiene mucho rosa la imagen. Entonces no le moví prácticamente ahí a nada. Y después le doy en hecho. Y vamos viendo cómo quedó la foto antes. Y después, como ven ahí ya se ve un cambio. Después nos vamos a temperatura y lo bajamos poquito. Yo le bajé un menos 4 creo. La verdad no tanto porque el sino sí se ve como que muy azul y no me gusta. Y el matiz lo subí a un más 4, un más 5 más o menos. Y la intensidad se la vamos a bajar también un poquititito. Como un menos 4, menos así. Que no sea mucho. Después de esto nos vamos aquí a la parte donde está iluminación, sombra y todo esto. Donde está el solecito. Y cuando nos vayamos ahí tú ya puedes ajustar a tu gusto. Como yo por ejemplo la iluminación la bajé a un menos 30, menos 40. Entonces me gusta mucho que la iluminación quede abajo. Y la sombra la subí. Si a ti te gusta más cómo queda arriba la puedes... Digo, cómo queda en menos la puedes bajar. Me gustó más cómo quedó en más 40. Y los blancos igualmente ahí lo vas acomodando. Depende de tu foto. Pero casi siempre me gusta más abajo. Entonces la exposición la subí muy 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 poquito a menos 0.11. Y así estaba la foto. Y así está ahora. Bueno, por este momento dejamos Lightroom. Guardamos nuestra foto. Y pasamos a otra aplicación que se llama Snapseed. Esta aplicación lo que vamos a hacer es que el fondo se vea más gris como él tiene en sus fotos. Nos vamos a Pincel. Después de irnos a Pincel. Aquí buscamos donde dice Saturación. Y en Saturación vamos a tener que dejarlo en un más 10. Buscamos la flechita hasta que nos quede más 10. Yo como ven batallé un poco porque solo se ponía menos 5 y borrador, menos 5 y borrador. Y ya hasta que le pude poner más 10. Y vas coloreando con tu dedo en la pantalla como si fuera un color. Y vas coloreando, coloreando toda la pantalla para que se vaya poniendo pues gris. Y como ven, si funciona muy bien. Tienes que colorear con mucho, mucho cuidado. Porque si no vas a manchar como que a la persona. Tienes que ver que no manches la ropa, ni a la persona, ni la piel, ni el rostro, ni nada de eso. Puedes acercarte para los detalles que están cerca del rostro y todo esto. Es que si ven su fit de él, ahorita está muy gris. Antes no estaba así. Lo puse así hace unos meses. Y su fit está muy gris. Entonces, por eso vamos a hacer esto en esta aplicación. Y simplemente fui coloreando todo. Como pueden ver, hasta las florecitas se pusieron grises. Así como tiene el su fit. Y se ve muy perfecto. Puedes colorear, colorear, colorear. Hasta que te quede bien. Yo veía ahí que habían unos detalles que no me gustaban mucho. Así que le acercaba mucho. Le coloreaba el azul. Y sobre todo en el área del cielo que se quedaba muy azul. Entonces, algo así más o menos me iba quedando. Y después lo que podemos hacer es que si te pasas, puedes ponerla ahí mismo en la flechita y te pone borrador. Y ya borras donde se te pasó. Pero a mí no se me pasó. Entonces, le di otra vez en el pincel y busqué ahora exposición. Y le puse más siete. Y igual fui coloreando, coloreando para que quede blanco. De preferencia, si tú te vas a tomar una foto y quieres que quede como las de rot, tómalo en un lugar que sea la área de atrás blanca. Si no, pues no se ve mal. Como pueden ver aquí había plantas y no se ve mal esta edición. Y se ve súper padre. Entonces, me gustó mucho. Y pues yo la guardo como en mi carrete normal. Después de esta aplicación, lo que vamos a hacer es me fui de nuevo a Lightroom porque no me gustó mucho como quedaba el pantalón muy azul. O sea, desencajaba prácticamente en la foto. Entonces, me fui de nuevo a Mezcla y el azul, el tono y la saturación lo bajé para que quedara como un blanco. Subí el tono, perdón, y bajé la saturación y la luminancia la subí un poco. Y como pueden ver, así queda súper mejor que como estaba porque el pantalón estaba súper azul y no encajaba en la foto. Y ahora queda perfectamente y me encantó más. Entonces, ya, listo. Terminamos en ese paso. Después vamos a pasar a otra app que es para poner este típico polvito blanco que él tiene en sus fotos, que está súper padre. E igual que las de Dome, él edita muy parecido a Dome. Entonces, vamos a Pixar que es la app donde está gratis. Se los conseguí gratis. Buscamos donde dice máscara y vamos a elegir aquí el polvo que nosotros queramos. Me gustó esta aplicación porque ustedes saben que yo edito mucho en Pixar y aparte están gratis. Les podría decir otras aplicaciones, pero pues Pixar es gratis. Entonces, pues es la mejor para editar este tipo de fotos. Y como pueden ver, hay varios polvos. Entonces, si eliges uno, puedes cambiar como que de que se vea de blanco a negro. Puedes cambiar la intensidad. Si tú le das aquí, como ven, la parte de abajo dice pantalla. Si tú le das en multiplicar, oscurecer y así, se ponen otro tipo de como que de tonos. Ahí, como pueden ver, en diferencia se pone el polvo negro, como yo les había explicado en el video que hice de cómo se editan las fotos de Dome Lipa. Pero esta vez lo queremos blanco, entonces lo vamos a dejar en pantalla. Y si tú quieres borrar como si tienes polvo en la cara, en la parte de arriba te sale un borrador y listo. Vas borrando la parte de la cara, lo que te salga. Y le das en la palomita y le das en listo y listo. Ya tienes tu foto de edición como la de Rod Contreras. Y como vieron, si se ponen a hacerlo, no es nada difícil, simplemente es de dedicación. Y vamos a ver el fit de él para que vean que más o menos así tiene las fotos. Y si, las tiene en este tono blanco, gris. Todas las fotos que él tiene son de este estilo, con polvo blanco. Más que nada, su tono de ropa siempre es gris, con blanco y negro. Entonces, como pueden ver, igual le pone el polvo blanco que les digo. Y sí, así es su edición. Está súper padre y espero que sí la puedan hacer porque está muy cool. Sus fotos quedan increíbles con este fit. Y si hacen este fit, me muestran su foto por Instagram, me encantaría verlas. Saben que estoy en Instagram como Ani Barajas y por ahí me la pueden mandar para ver qué la hicieron y así. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado. Que si te gustó ese fit de él, pues intentes editar las fotos con las herramientas que yo te di. Y nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!